Me parece que está en posición adelantada, tengo esa sensación. Sí. Igual está atacando Millonarios. Ojo, le pega fuerte el golazo de Rivaldo. ¡Gol! ¡De Villas, Villas, Millonarios! ¡Gol! Emerson, ¿cómo le pegaste a esa pelota, Emerson? Uno tiene Millonarios, cero Nacional en el Campín, Doctor Vélez, Profesor Pelaez. Bueno, se lo había advertido que lo encárea Braguieri. Encárelo a Braguieri que por cintura, por regate, por piernas, por explosión, lo va a reventar. Y lo reventó. Lo único en lo que le gana a Braguieri a este pelado es en experiencia y en edad. Emerson Rivaldo Rodríguez Valois, 20 años, 25 de agosto del 2000, nacido en Buenaventura. Levanta a Braguieri, sigue a Godoy por el sector izquierdo, va a meter el centro. Mete a la parte del centro, la banda abierta. Intenta Iron, la baja. Le pega a Iron, bien de atrás, cuadrado. Lo vimos, cuadrado, bien de atrás, tumbaron. Arango están reclamando una falta que... La van a mirar, yo creo, Carlos, la van a mirar. Claro, ellos de todas maneras están mirando todo. Lo que tienen que hacer es evaluar si el árbitro acertó o no continuando el juego. Viene el arquero, ahí la toma y se le tira para mi penalti. Para mí es penalti. Vamos a ver en la revisión. Yo creo que sí. Vamos a ver en la revisión. ¿Usted también cree lo mismo? Sí, sí. Es que se lo lleva puesto. Para mí es penalti. Se lo lleva puesto, es penal, es penal, es penal. Un remate, ahí va por él, claro, es penalti. Pero por supuesto que es penalti, ¿no? Por supuesto que es penalti. Ahí están dialogando los dos jugadores. Por lo menos esa es la visión que uno tiene, ¿no, Javi? Vamos a ver qué dice el VAR, que está conversando ahora con el árbitro. El árbitro ha dicho jugada legal. O sea que el VAR es el que ahora le llama y le dice, venga, yo creo que no, o estoy seguro que es penalti. Entonces, en ese caso, el juez no va y mira. Si le dice que hay alguna duda, entonces el juez va y mira. Pero ya le están advirtiendo que hay una incongruencia entre su decisión y lo que realmente pasó, Javi. Yo creo que va a ser así. Pues por lo menos lo que vimos de acá. Sí, lo que se ve desde acá. Pero qué bien se ha ido acomodando este lateral Godoy, ¿no? O sea, sin ser lateral, pero se ha vuelto recursivo, rendidor. Bueno, a ver, uno, dos, tres, penalti. Dos sanciones. Claro. Es que después de verla, pues se tiene que sancionar pena máximo. Está muy claro. Claro, es una acción temeraria. Y le tiene que mostrar la amarilla. Y le tiene que mostrar la amarilla. Claro. Ahí está la amarilla. Muy bien. ¿A qué hora se puso el audívoro de nosotros? La primera para Diego Bragueri, marcado con el cinco en la visita. Bueno, vamos a ver quién le pega la pena máxima. Cada que la vemos es más penal. Sí, más penal. Incluso si la siguen mostrando, le mostrarían la roja. Bueno, tercera pastilla de Bragueri. 29 minutos. Le va a pegar. Ahí donde el Valle. Le va a pegar a Iron. Pierna derecha para el jugador. De Millonarios. Cuadrado, se cuadra Cuadrado. ¡Iron! Lo atajó Cuadrado. Y ahí un gol de Millonarios. ¡Gol! ¡De Millos! ¡Millos! ¡Millonarios! ¡Pena máxima! Segunda jugada. Primero la ataca Juan Fernando. José Fernando. Y después... ¡Anota! ¡Airon del Valle! ¡Segundo! ¡Cómo atajaste esa pelota! Y después nadie respalda. Y viene el segundo de Millonarios. Dos para Millonarios. Ciro para Atlético Nacional, señoras y señores. Doctor Carlos Antonio Vélez y Juan José Peláez. La suerte, ¿no? Que le caiga en el zapato me hizo acordar del penalti con el que le ganamos a Bolivia en las clasificatorias pasadas. Un lanzamiento de James Rodríguez. El arquero se estiró y le devolvió la pelota, ¿no? Y se pudo ganar ese partido. Claro, como ahora el jugador tiene dudas, como tenemos todos dudas. Si el árbitro las tiene, no las vamos a tener nosotros y los jugadores. ¿Cómo le parece? Las tiene Airon. Abre por sexto derecho Airon. Buen pase. ¡El chichón! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo te mandaste! ¡Qué golazo te mandaste, Cristian Arango! ¡Qué rebate al primer palo! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, chicho! ¡Tres tiene Millonarios! ¡Cero tiene Atlético Nacional! Y este partido en la primera parte, señoras y señores, tiene que haber terminado, doctor Vélez y profesor Juan José Peláez. Bueno, la jugada completa, la definición es extraordinaria. Pero la jugada completa, dos toques cortos, se amontona la defensa de Nacional. Abre el flanco, que es a la constante. El patrón de Nacional es que regala por fuera, regala las bandas en defensa. No te pierdas los partidos de tu equipo favorito. Llama ya a tu operador de televisión y suscríbete al nuevo canal WinsportsMás.